Camino por tu calle pensando Cuando escondida te asomabas a tu ventana Solo una silueta saludando veía Más seguro estaba que en mí sonreías No lo supiste pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Te imaginaba que nunca te soñaba Pero no estando en mí Si era feliz Si era feliz A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto me recuerdan que lo nuestro terminó A un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar No lo supiste No lo supiste Pero muchas noches pasé callado No lo supiste No lo supiste Y al ver tu luz encendida A un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar Y creo que voy a llorar Seguro que voy a gritar De ti no me quiero olvidar Y espero que lo tengas No lo supiste Y creo que voy a llorar